Vecinos de la zona 8 que viven en el sector aledaño al Estadio Los Cuchumatanes manifestaron su malestar por la instalación de una antena de telefonía que una empresa ha iniciado a instalar en el parqueo del Estadio Los Cuchumatanes. En el complejo deportivo se está instalando una antena de repetidora de celdas para celulares e internet lo cual esto viene a perjudicar grandemente a lo que es el deporte, a los deportistas especialmente y a la población que vivimos acá. La municipalidad creo que se adjudicó en ceder ese terreno lo cual a ellos no les pertenece. Lo que viene a provocar la instalación esta es la salud de todo el vecindario y los deportistas como les repito. Es para nosotros bastante lamentable y triste que se nos quiera instalar esa antena ya que sabemos todo lo que en realidad está afectando. Y nos parece bastante triste y lamentable que el señor alcalde haya tomado esas medidas. Los vecinos manifestaron su total rechazo a la instalación de la antena en dicho lugar. Por el daño que ocasiona por las radiaciones que estos equipos emiten hacia un área de dos kilómetros a la redonda de donde vivimos. No dejar que la instalen porque la verdad que nosotros tenemos niños pequeños, nietos pequeños y no queremos que sufran las consecuencias. Los inconformes indicaron que tomarán medidas más drásticas en caso de que se instale la antena en este lugar. Gracias. 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 Gracias.